Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles acerca de 5 verdades fundamentales sobre el hombre. Yo soy Joan Niasia y bienvenidos a mi canal. Amadores de sí mismas, vanagloriosos, crueles, cariñadores y traidores, son algunas de las descripciones que la Biblia da acerca de la naturaleza humana, a pesar de que no es esto lo que la psicología y el humanismo nos quieren enseñar. Verdad del hombre, número uno, heredamos la corrupción. Con la caída de Adán y Eva, la muerte pasó a todos los hombres. Y esto es porque Adán era el representante de toda la humanidad. Su culpa se nos fue imputada por Dios. Esto nos podría parecer injusto, pero también Cristo fue puesto como nuestro representante para salvación. Y en Dios, quien escogió a ambos representantes, no mora la injusticia. Verdad del hombre, número dos, poseemos una imagen distorsionada. Esto me recuerda al dicho de un amigo de que un Ferrari siempre será Ferrari, aunque esté hecho con él. Y es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque esta imagen permanece en nosotros distorsionada gracias al pecado. Verdad del hombre, número tres. Pecadores por voluntad propia. A pesar de nuestra herencia caída, al examinarnos podemos ver nuestro propio pecado en nuestra disposición continua a hacerlo malo. El hombre está a gusto con su maldad. Molestorba su pecado de todos los días. Dice que no puede evitar pecar, que es normal, que no es su culpa sino de otros o de las circunstancias. Pero el pecado es una elección personal a rebelarse contra la voluntad de Dios. Y esto ha afectado al hombre en su cuerpo, su intelecto, emociones, deseos y motivaciones. Verdad del hombre, número cuatro. Impedidos para ser el mundo. Con esto no quiero decir que el hombre no pueda hacer algo moralmente bueno, como dar o ayudar. Sino que por la corrupción que emana del centro mismo de su ser, el hombre está muerto espiritualmente. Tiene un corazón entre sí, está cegado a la verdad y no puede ir por sus propios medios a Dios. Y tampoco quiere ser librado de su propia corrupción. Verdad del hombre, número cinco. Necesitamos un salvador. Y es que el hombre ve el pecado según los criterios de este mundo y por eso no le da importancia. Pero un día, todos los seres humanos nos presentaremos delante del tribunal del juicio de Dios y nuestros pecados serán evaluados bajo la lupa de la santa e infinita pureza de Dios. ¿Podrá salir a algún inocente? Es por eso que necesitamos un salvador. Solo a través de Jesucristo podemos ser hallados justo delante del Padre. Amigo, necesitas correr a Jesús. Te amo por ti, a Jesucristo. Porque el reino de Dios se hace. Te amo, de mí tuviste compasión. Gracias por ver el video.